Comenzaron las actividades del cuarto coloquio en formación docente e innovación educativa construyendo ciudadanía que organiza la facultad de ciencias de la educación de la universidad de colima el evento fue inaugurado por el coordinador general de docencia carlos eduardo monroy galindo quien señaló que la sociedad las condiciones los momentos históricos del mundo en general de méxico y de colima específicamente están cambiando a ritmos acelerados asimismo señaló a los estudiantes que como futuros expertos en educación conocer el tema de la ciudadanía les ayudará mucho para ingresar en todos los espacios educativos y generar una visión diferente de lo que tienen que ser como mexicanos e incluso como sociedad universal por su parte la directora del plantel rosana tamara medina valencia expresó que espera que durante los dos días del coloquio los estudiantes aprovechen al máximo todos los conocimientos que se impartirán tanto en las conferencias como en los talleres